De pronto me doy cuenta Que la vida es despiadadamente bella, bella Que el rayo del amor es tan potente Que puede atravesar tinieblas, tinieblas De pronto me doy cuenta que mi vida Está llena de ti, de tu presencia Mis manos están llenas de caricias Y en mí hay un sabor a rosas frescas Y es que estás tú cerca de mí Y tu amor me ilumina Y es que estás tú amor, amor Pues hay motivo de mi vida Y es que estás tú cerca de mí Y me siento tan segura Te llena de amor Te llena de amor De pronto quiero entrar por tu camino Atravesar las puertas de tu alma Sintiendo el aroma de la tarde Y el dulce repica de tus palabras Amor Amor, amor, amor Soy una barca Soy una barca Que quiere atravesar Por mares de ti, de tu presencia Por mares nuevos Aférrate al timón Que las tormentas Que las tormentas Me dejarán pasar Si en ti navego Y es que estás tú cerca de mí Y tu amor me ilumina Y es que estás tú cerca de mí Y es que estás tú cerca de mí Y me siento tan segura Te llena de amor Te llena de amor Te llena de sol por ti Te llena de amor